Llegó el rey de corazones, los meñotes, todos los doces, muchachos serios Y la gran orquesta, tú soy, para que goces Medallita, medallita, medallita del amor Medallita, medallita, medallita del amor Haz que pronto vuelva ella, para amarla de verdad Haz que pronto vuelva ella, para amarla de verdad En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mi Si no vuelven a mi lado, de peinar voy a morir Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mi Si no vuelven a mi lado, de peinar voy a morir Medallita milagrosa, te pido por favor Que el amor de mi vida vuelva pronto conmigo Cuídala, cuídala, protéjala ¡Jeje! ¡La gran orquesta! ¡La gran orquesta! ¡Tú soy! ¡Purito Carguaz! Medallita, medallita, medallita del amor Medallita, medallita, medallita del amor Haz que pronto vuelva ella, para amarla de verdad Haz que pronto vuelva ella, para amarla de verdad En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva ella a mi Si no vuelven a mi lado, de peinar voy a morir Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mi Si no vuelven a mi lado, de peinar voy a morir Medallita, 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 haz que pronto vuelva ella Mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo Medallita, medallita, haz que pronto vuelva ella Mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo Zapatillas, ay, cax Acompaña a tu caminar Y donde está mi gente de Maluco Arriba la manito, arriba la manito Y nos vamos a Guayamo Y nos vamos a Guayamo Si o no Daniela Minaya Gozando, gozando Y ahí está Ruspa Ñope Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Para que baile la señora Rosa María Huacanca y sus hijas Rey Isabel y Arrued Ese pasito Suavecito ¡Qué bonito! Ese saxo Nilton Nieves Ese clarinete FESERY CHAVE ¡ASI! La gran orquesta TUSUY MUÉVETE UN POQUITO MÁ MUÉVETE UN POQUITO MÁ MUÉVETE UN POQUITO MÁ Más, más, más